Sí, claro, yo aprecio esas cosas. Vos le preguntabas a Alberto el otro día, porque después miré lo que ustedes vieron, yo no estaba viendo el programa, vi lo que, el programa después lo vi, y le preguntabas de su abrazo con Macri, y lo tiene que hacer él, yo no, ni en pedo. Vos sos como Cristina, que casi le hace un oso con el saludo del día que asumió. Ojo, que si hay alguien que sabe acá lo que se quiso hacer en nombre de Cristina, porque yo hablé con él. Yo recibí a Forí y a Peña en mi despacho siendo jefe de gabinete. Hablamos de qué se podía hacer en ese momento, Peña me llamó, no sé si fue al día siguiente o dos días después, me lo puso el presidente al teléfono. Presidente, le deseo lo mejor, como hace un caballero, lo mejor para usted, lo mejor para los argentinos, lo que necesite, lo ayudo. Después se reunió con Cristina, después se le agarró la chiripiorca de querer inventar una cosa extraña para su asunción y la entrega de los atributos del mando. Eso que fue una mentira.